BATALLAS SUPER GENIALES DE RAP PILGOR CONTRA AL GANZO VAMOS El GANZ anda suelto Y me toca golpear Pa' demostrar que en el ruedo Puedo hacer más que granar O espera Si solo es una cabra loca de remate Caerás en esta pista Y no será de patinaje Te reto hacer el truco de rapera Aunque tus rimas van a estar muy plagadas De errores hasta reventar Ni en la campana te salvas Porque yo me la robé La paz nunca fue una opción Mejor empieza a correr Esto no es un emulacro Te gusta checado Para acabar con las mechorías De ese gansotrón Que además de ser un pobre intento de sicario No le llegan ni a los talones De un Super Mario Bros Solo molesta ser los jardineros Vaya que aburrido En cambio Yo de una vez llego y los he visto Insisto Verso el infantil de lo que represento Vete a casa con tu inglés El infierno ascendió Esas rimas tuyas solo dieron pura pena Con mi pico me encamino Una victoria suprema No saldrás del purgatorio Cuando te humille Porque tú no me te cabras Aramambiche He creado tornados Dado destrucción inalcanzable Tú gastabas tu tiempo Siendo el logro desagradable Y tu cuello No será el único roto a este paso Si crees que podrás ganar Pues te estás calando ganso Te robo el show No eres más que una cabra vieja Soy un troll Mis rimas te chantan Y te hacen dar vueltas Tu juego es solo un GTA Demo de pacotilla Mi juego todos dicen Que es una maravilla Llámame Marulete Pues aunque hayas dicho Que yo no me toco cabra Viene esta cabra y te la metes Y ahora tus cansadas Ya me tiene cansado Y con eso el cazador Resultó ser cazado ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video